Bueno, vamos a hablar de un asunto que desde luego nos está preocupando mucho. No es la primera vez que José Cisca se sienta aquí en esta mesa para hablar del tema del agua. Ha sido conseller de Agricultura y como tal ha estado acompañándonos. Pero ahora la situación creo que está rozando el límite de lo desesperante, ¿verdad? Estamos en una época de sequía y la gente también se está perdiendo mucho en quién pedir responsabilidades o a quién pedir, mejor dicho, responsabilidades. Tenemos la Confederación Hidrográfica del Segura, tenemos al Ministerio de Agricultura, tenemos a la Generalitat Valenciana, los regantes van de un sitio para otro. ¿Cuál es el análisis previo, luego ya entraremos en detalle, de la situación por la que estamos pasando? ¿Cuál sería la solución también más urgente que tomar? Bueno, el análisis previo es que partimos de una premisa que es muy preocupante, que es que existe una sequía, que es una sequía generalizada, porque a diferencia de otras sequías, prácticamente en toda España está lloviendo muy por debajo de la media. Aquí algo que nos afecta muchísimo es que en los embalses que suministran al trasvase Tajo Segura, entre Peñas y Buendía, en la provincia de Guadalajara, allí lleva ya bastantes años que está lloviendo menos que en algunas zonas, incluso de la provincia de Alicante, que ya es decir. Entonces, el problema es muy serio, muy preocupante. Y bueno, pero todos tenemos que intentar aportar soluciones. En estos momentos yo creo que la solución pasa por utilizar todos aquellos recursos que sean posibles, aunque sean en pequeñas cantidades. Pero hay que utilizar los pozos de sequía, hay que utilizar la reutilización de aguas regeneradas para riego, hay que utilizar la desalinización, por supuesto, en fin, todo lo que podamos disponer. El otro día, precisamente aquí en Torrevieja, Chimo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, instaba al Ministerio de Fomento, perdona, al Ministerio de Agricultura, a que aprobara un nuevo trasvase del Tajo al Segura. Esto no puede ser, ¿verdad?, con el memorándum en la mano. No, vamos a ver, esto como poder podría ser lo único que el Gobierno tendría que tramitar un decreto ley que luego el Congreso de los Diputados tendría que convalidar, tendría que aprobar también. Con lo cual, yo lo que le recomendaría al señor Puig es lo siguiente. Ha pedido una reunión con la ministra y yo le diría que está muy bien que la ministra está abierta a estudiar soluciones, porque le preocupa mucho este tema, pero que vaya a esa reunión con los deberes hechos, porque luego ese decreto ley lo tendría que aprobar el Congreso de los Diputados, el Partido Popular no tiene mayoría. Que vaya a esa reunión con la ministra, habiendo convencido a Pedro Sánchez y, sobre todo, a García Page, el presidente de Castilla y La Mancha, para que voten a favor de ese trasvase extraordinario. Si es así, si es así, no habrá ningún problema. Pero lo tiene que hacer el señor Chimo Puig, porque está bien eso de pedir, 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 está muy bien y el ministerio tiene que hacer todo lo que esté en su mano y yo me atrevería a decir que más allá de su mano, pero luego el Partido Socialista, si quiere un trasvase extraordinario, tiene que votarlo a favor en el Congreso de los Diputados. Que están en riesgo los cultivos de invierno y también los de primavera, eso creo que ya es una realidad, están en riesgo en estos momentos con la situación de sequía. Pero el suministro en nuestras casas, restricciones de agua en nuestras casas, a lo mejor ocho horas, nueve horas por las noches, que abramos el grifo y no caiga agua, ¿eso es una posibilidad que a lo mejor hace unos años pensábamos que era imposible y ahora está en el horizonte? ¿Hay riesgo de eso? Efectivamente, si no llueve, hay riesgo de todo y también de las restricciones. Bueno, afortunadamente hasta ahora no han habido restricciones. Yo quiero apuntar una cosa que a menudo se olvida. Esta sequía empezamos a notarla hace ya cuatro años. De hecho, se declaró formalmente en el mes de mayo del año 2015. Desde entonces, por supuesto, el abastecimiento no ha tenido ningún problema, pero tampoco lo ha tenido el regadío. Mal que bien, no han habido restricciones. De hecho, las exportaciones agroalimentarias de la zona dependiente del trasvase Tajo Segura durante los últimos años no se han resentido. Al contrario, han seguido batiendo récords. Y eso es porque algo se habrá hecho por parte del Ministerio. Y es que efectivamente en los últimos años se han puesto en circulación 350 hectómetros cúbicos en las cuencas del Segura y del Júcar adicionales. Pozos de sequía, desalinización, cesiones de derecho. No en la medida en que nos gustaría, pero bueno, alguna ha habido. Han habido bonificaciones en los cánones. En concreto, los regantes del trasvase Tajo Segura se han merecido en 35 millones de euros. Los tradicionales en 1,9 millones de euros. Se han hecho obras de emergencia en la cuenca del Segura por valor de 51 millones de euros. La desalinizadora de Torrevieja se está haciendo una nueva conexión eléctrica para poner al máximo su capacidad de producción. En fin, se han hecho cosas. Es verdad que ahora la situación es mucho más preocupante porque hasta ahora se disponía del trasvase Tajo Segura, pero ahora ya no se puede disponer de él porque no hay agua en la cabecera. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque a mí me gustaría que la generalidad, que el señor Chimo Puig, que va a reclamar al ministerio, también dijera a ellos qué piensan hacer, porque durante estos tres años que llevamos de seguida están completamente de perfil. Y hay una medida que ahora mismo es muy necesaria, que es competencia de la generalidad, que es la reutilización de aguas depuradas para riego. En la provincia de Alicante hay 65 hectómetros cúbicos de agua depurada que van al mar o van a otros sitios, a cauces y demás, que se podrían reutilizar para agricultura con alguna inversión y sobre todo se puede mejorar el agua de otras muchas depuradoras que tienen exceso de sal y algún problema bacteriológico, pero que se podría mejorar la depuración, su calidad. Y quiero decir que para eso todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana pagamos nuestro recibo del agua, precisamente para eso, lo que denominamos el canon de asaneamiento, nos tendría que explicar la generalidad en qué está gastando ese dinero, porque desde luego en obras de reutilización no está haciendo absolutamente nada. Quiero decir, está bien pedir al Estado, todos tenemos que exigir al Estado, el Partido Popular de la provincia de Alicante exige al Estado, al Gobierno de España, todo tipo de soluciones posibles, pero la generalidad también se tiene que mojar en este tema, porque, insisto, de momento durante tres años no ha hecho absolutamente ninguna inversión sabiendo que la sequía esta iba para el largo. ¿Y del Júcar podría llegar algo aquí a la vega baja? ¿Podríamos obtener algún beneficio del trasvase al Vinalopó? Del Júcar habría una posible solución que el Scratch, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, puso encima de la mesa, que efectivamente es una solución rápida, es una solución que no tiene mayor coste y que podrían llegar perfectamente unos 30 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura. Esto funcionaría de la siguiente manera. En el embalse de Alarcón, que actualmente está en unos 330 hectómetros cúbicos de capacidad, por allí pasa la infraestructura del trasvase Tajo Segura, con lo cual no hay que hacer ninguna obra. Desde el embalse de Alarcón, a través de la tubería del Tajo Segura, podría llegar fácilmente el agua a la cuenca del Segura. Y luego, cuando el trasvase Tajo Segura se vuelva a poner en marcha, porque en algún momento lloverá y en algún momento habrá agua para trasvasar, esa agua que ahora viene se le devolvería al Júcar. Sería como un préstamo de emergencia que, la verdad, sí, es una opción que sería factible. Ojalá, ojalá llueva. Esa sería la solución definitiva, porque, desde luego, hay mucha preocupación ahora con la restricción para el riego tradicional. Aquí en la Vega Baja se está pasando muy mal y yo sé que José Fiscal es consciente de ello y poco a poco esperemos que se llegue a una solución mientras no pesca agua el Júcar. Sí, efectivamente, y sobre todo insistir en lo mismo, es que la Generalitat puede hacer muchas cosas. Es que no puede ser, ahora hemos conocido los presupuestos desde 2018, no puede ser que hayan 102 millones de euros para abrir una nueva radiotelevisión pública y no haya dinero para hacer actuaciones urgentes en materia de reutilización de aguas regeneradas que serían un complemento más para el regadío. Vamos a cambiar de asunto. Si le parece, usted es presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante, un partido que ha finalizado, yo desde que conozco, desde que sigo estos procesos, creo que ha sido el año que más rápido han finalizado los procesos de renovación de las cúpulas a nivel nacional, autonómico, provincial, local. ¿Satisfecho con lo que se ha hecho, sobre todo en la provincia de Alicante, a nivel provincial y local, con esa renovación de las líneas dirigentes del partido? Sí, muy satisfecho, porque en el plazo de tres meses hicimos el congreso provincial y todos los congresos locales de los 141 municipios que tienen la provincia de Alicante. No queda ninguno pendiente, ¿no? No, queda alguna gestora por nombrar, por situaciones sobrevenidas, pero no queda ninguno pendiente. ¿Por qué digo que satisfecho? Pues porque esto nos permite olvidarnos de la parte, digamos, interna, orgánica y nos permite centrarnos ya en otras cuestiones que tienen más que ver con las elecciones del año 2019. Desde el punto de vista del partido, pues ya podemos empezar a preparar esas elecciones que van a ser muy importantes. Es decir, no tenemos que estar pendientes de lo nuestro para poder ocuparnos de algo mucho más general, como es hacer una oferta que sea atractiva para los ciudadanos para que en el año 2019 vuelvan a confiar en el Partido Popular. Es que estamos acabando el 2017 y ya en 2018 habrá que elegir candidatos. ¿Se sabe más o menos para cuándo? ¿Final del verano? Bueno, digamos que los candidatos se eligen en el año 2018. No podremos decir un mes o un periodo clave porque esto es un calendario que también la dirección nacional del partido va a tener que decir. Primero se suelen decidir lo que son las capitales de provincia, luego vienen los municipios más importantes y luego los que tienen menos población. Esto funciona un poco en cascada. Por lo menos hasta ahora ha funcionado siempre así. Nosotros lo que queremos es tener cerrados los candidatos lo antes posible para que tengan un mayor margen de tiempo para darse a conocer aquellos que no sean conocidos y para poder explicar cuáles son sus líneas de actuación en caso de que lleguen a ser alcaldes. Vamos a irnos a un municipio en concreto que ha sido noticia en las últimas horas. San Fulgencio. Carlos Ramírez, el alcalde que era del Partido Popular, ha sido condenado por el juzgado de lo penal a ocho años de inhabilitación por un asunto de prevaricación administrativa. Él ha solicitado la baja del partido pero, claro, sigue como alcalde. Desde el PP, ¿qué postura toman ante el caso de Carlos Ramírez? Bueno, efectivamente, Carlos Ramírez tiene una condena de... En primera instancia, ¿no es cierto? En primera instancia, así es lo que iba a decir. Él ya nos ha manifestado que va a recurrir la sentencia. Lo que está previsto en los estatutos del partido en el caso de una condena que todavía no es firme porque es susceptible de recurso y pudiera ser revocada es la suspensión cautelar de militancia. No hemos tenido que llegar a ello porque Carlos pidió su baja en el partido y, además, en un escrito en el que exponía que él lo último que quería era perjudicar al partido. Por eso pedía la baja. Ello, a nivel de partido, nos obliga en las próximas semanas a nombrar una comisión gestora porque él era también presidente local. También dijo que dejaba la presidencia local, lógicamente. Y por eso decía antes que alguna gestora sobrevenida tenemos que nombrar. Y luego, en cuanto a la alcaldía, él nos pidió poder sentarse con los concejales para buscar alguna solución que garantice la gobernabilidad de San Fulgencio por encima de cualquier otra cosa. Entonces, nosotros estamos pendientes en estos momentos de que esas reuniones se produzcan y que se nos diga cuál es la solución. Él está dispuesto a dejar la alcaldía, pero es algo que tiene que consensuar también con su equipo. ¿El partido qué le ha dicho a los concejales que mantienen San Fulgencio? Bueno, pues el partido a los concejales lo que les diría es que hay que ser todos en estos temas que son complicados muy responsables y buscar esas soluciones de gobernabilidad. Y me consta que están hablando y yo creo que pronto nos van a decir algo. ¿Ha habido que esperar a tener una sentencia en este caso del juzgado en primera instancia, pero mientras fue procesado él mantuvo su militancia, mantuvo la alcaldía? Ya estamos con la línea roja, ¿no? Que no sabemos... No, 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 no se trata de eso. Vamos a ver, como usted bien ha dicho, es una condena por un tema de prevaricación administrativa. Esto no es corrupción. De hecho, la pena es siempre inhabilitación. No lleva aparejada ni ningún tipo de privación de libertad. Si fuera un tema, algún delito relacionado con la corrupción, la condena llevaría privación de libertad, es decir, prisión. Y nuestra línea siempre ha estado muy clara. Cuando alguien se le investiga por un tema que tiene que ver con la corrupción, tiene que dejar el acta de concejal, de alcalde, de lo que sea, en el momento en que se le declara formalmente investigado. Pero si es una cuestión administrativa, hay que esperar a que se produzca el juicio y la condena. Esto lo estamos viendo también ahora mismo en el caso de Alicante, que hoy hemos conocido que se abre juicio oral al alcalde por un tema la acusación es prevaricación. Bueno, el alcalde es socialista y este alcalde va a continuar. Quiero decir, yo creo que todos tenemos que saber discernir entre lo que es una cuestión de corrupción y la que no lo es. Entonces, el momento en que se tiene que dejar el acta a la alcaldía o lo que sea, el acta de diputado autonómico, etcétera, o diputado nacional, tiene que ser cuando no es un tema de corrupción, sino que es un tema administrativo en el momento de la condena. ¿Vaticina cambios en alguna alcaldía más de la comarca? Lo digo porque sabe que hay muchos ayuntamientos que se rigen con minorías, porque pocos partidos fueron los que sacaron mayorías absolutas en las últimas elecciones y hay muchos ayuntamientos que están en función de pactos, pactos que se han roto, pactos que en principio eran mayoría y ahora se han quedado en minoría. ¿Vaticina algún cambio más aquí en la comarca de que a lo mejor en alguno de ellos el PP pudiera acceder a alguna alcaldía que en estos momentos no tiene, como pasó en Almoradí? Bueno, en Almoradí se habló con Ciudadanos porque los vecinos estaban pidiendo, había mucho descontento con la gestión del gobierno local de entonces y hubo acuerdo. Lo mismo ocurría en Torrevieja y en Torrevieja pues no hubo acuerdo con Ciudadanos. Y no se prevé que lo haya en Torrevieja. No, no, no. Pero es que además es lo que iba a decir. Nosotros en estos momentos ya no nos estamos planteando cambios de alcaldías porque queda muy poco para, bueno, queda año y medio pero que esto en política es nada para que hayan unas nuevas elecciones. No es conveniente ni deseable tener que coger alcaldías a un año y medio de las elecciones. Es decir, lo que no ha sido ya no va a ser. Nosotros nuestra función y lo que le pedimos a nuestros portavoces, a nuestros alcaldes, a nuestros concejales, a nuestros presidentes locales es que estén a pie de calle, que estén hablando con los vecinos, preocupándose por sus problemas, intentando resolverlos, que estén en las redes sociales interactuando y explicando en las redes sociales y en lo que antes se hacían de redes sociales que son los bares y las plazas de los pueblos. Ahí también hay que estar y en definitiva estar cerca de los ciudadanos. No nos preocupa nada más. Las alcaldías las queremos en el año 2019. ¿Y dónde le gustaría estar a José Fiscar en un año y medio? ¿En un año y medio? Pues donde estoy ahora, de presidente provincial y de diputado autonómico. Eso sería una buena señal. Sí, no, sin duda, sin duda. Y luego ya se verá. El futuro ya dirá. Bueno, para acabar, yo tenía aquí, tengo varias cosas que se nos quedan en el tintero, pero una muy buena noticia que hemos conocido a través de un tuit del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Mañana se prevé que el Ministerio de Fomento licite el desdoblamiento de la Nacional 332. No sé si a usted también le han hecho llegar esa noticia desde el Ministerio. Bueno, ya sabíamos de la intención de licitar porque así lo anunció en su momento el ministro. Efectivamente, es una muy, muy buena noticia. Es una infraestructura muy necesaria, muy demandada y pone de manifiesto algo que yo creo que es bastante evidente, que el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento en concreto, está teniendo una especial sensibilidad con las infraestructuras de la provincia de Alicante y de la comunidad valenciana en estos últimos meses y en estos últimos años. Y eso es importante porque hay muchas dificultades económicas también para el Gobierno de España. tienes que priorizar mucho las inversiones que se hacen, pero en la provincia de Alicante la verdad es que se está aportando muy bien. Oiga, y una pregunta que a lo mejor puede aportar poco, pero mire, es una propina que le dejo aquí un poco nostálgica también. ¿Habla mucho con el señor Alberto Fabra ahora en el Senado? ¿Mantiene buena relación con él? Sí, muy buena relación. Coincidimos bastante en actos de partido y sí, tenemos contacto y tenemos relación lógicamente. Al final, no solo con él, sino con todos los compañeros de Consejo. Nosotros vivimos la época más dura, más dura que yo creo que ha vivido cualquier gobierno autonómico. La legislatura 2011-2015 por la crisis económica y por la falta de recursos fue tremenda. Tuvimos que tomar decisiones muy duras como cerrar una televisión porque no nos la podíamos permitir, no nos la podíamos pagar. Y ahora el Consejo hay un dato que esto es información porque es un dato objetivo. En los presupuestos de año 2018 va a recibir del Estado en el modelo de financiación 2.285 millones de euros más que recibió el último gobierno del Partido Popular en el presupuesto de 2015. La economía ha ido mejor, hay más crecimiento económico con lo cual el Estado recibe más dinero de los impuestos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y en ese modelo de financiación hay una variable por la cual tiene que mandar más dinero porque saca más dinero de la Comunidad Valenciana. Entonces, son 2.285 millones de euros. Pero claro, a mí lo que me indigna, eso me parece muy bien porque es dinero para todos los valencianos, a mí lo que me indigna es que estemos aquí hablando de que el gobierno de la Generalitat no invierte en actuaciones urgentes para luchar contra la sequía, teniendo más dinero. Me indigna que con parte de ese dinero se abra una nueva radio televisión valenciana que en estos momentos no es una prioridad, 102 millones de euros. Me indigna y es una noticia que hemos conocido recientemente que en la Comunidad Valenciana cada mes fallecen 200 personas que estaban esperando la prestación por dependencia y no la han recibido. No hay dinero para dependencia, no hay dinero para mejorar las listas de espera que están creciendo, no hay dinero para la sequía, pero hay dinero para una nueva televisión, hay dinero para contratar más gente, para crear más agencias y más entidades para colocar enchufados. Otro dato es que en el presupuesto del año 2018 el gasto de personal de la Generalitat crece en 357 millones de euros y podríamos aquí hacer un programa entero para hablar del presupuesto y de muchas cuestiones que marca las auténticas prioridades que tiene este Consejo y desgraciadamente pues no pasa por rescatar personas como ellos decían es que venimos a rescatar personas sí pero no dijeron que a quienes venían a rescatar eran a los suyos a los de sus partidos a sus familiares a sus enchufados que son los que están colocando en todas estas agencias y empresas que están creando. Le noto con ganas de volver al Conseil le noto con ganas a lo mejor dentro de un año y medio si le diesen a elegir igual también elegía volver al gobierno valenciano. Bueno, yo siempre digo que ahora mismo dentro de un año diputado autonómico y presidente provincial eso será una buena señal y lo que venga no lo sabemos. Yo las ganas que tengo es que haya un cambio de Conseil con independencia de quien esté en ese Conseil hay una persona que creo que por el bien de la Comunidad Valenciana tiene que estar que es Isabel Bonig por el bien de los regantes por el bien de la educación por el bien de la sanidad por el bien de los dependientes por el bien de los autónomos por el bien de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana en general. Eso será una buena señal. A partir de ahí que ella elija, ¿no? Por supuesto. Cuando ella sea presidenta de la Generalitat ella elegirá sin duda alguna a las mejores personas para estar en los mejores sitios. José Cisca el presidente del PP en la provincia de Alicante muchísimas gracias por la visita. Gracias a vosotros. De mayor seré mi propio jefe y tendré una gran fábrica de coches voladores. Cumple tus